... Diego Rodríguez Segador, Soldado Azul. Un fuerte aplauso. Diego Barba-Ruñez, Epidemar. Un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso. ¡Ven! 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 Cayetana Castillo-Mena y Daniela Castillo-Mena. Vendedora de piruletas. ¡Ven! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Un fuerte aplauso! ¡Muchas gracias por la invitación! ¡Un aplauso! ¡Valeria Navarro! ¡Pequeño, uniforme! ¡Un aplauso! ¡Aplausos! ¡Kaname! ¡Muchas gracias! Clara, Daniela y Lucia, Maléfica. ¡Gracias por ver el video! 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 Mario, Alonso, Israel, Alba, Natalia y Gema Indios, Sisato Un aplauso Un aplauso Gloria Moyano, Princesa Primavera Un aplauso Un aplauso Triana y Natalia Los aplausos Un aplauso Nayara y Laura, Unicomio y Vampiro Un aplauso Francisco José Ruiz Cadeo, Costinero Un aplauso 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 Gracias. Gracias. Gracias.